Muy buenos días, hoy es miércoles 7 de agosto, mi nombre es Costello y esto es Última Hora. Corte Suprema ha afectado mi reputación sin escucharme. Álvaro Uribe Vélez. El expresidente le pidió este lunes a la Corte Suprema de Justicia, tribunal que lleva un proceso en su contra por la supuesta manipulación de testigos, practicar todas las pruebas que se publiquen, todas las interceptaciones en su contra. Soborno y fraude procesal son los delitos por los que hace un año la Corte Suprema llamó a indagatoria al actual senador Álvaro Uribe, considerando que habían pruebas de que el expresidente presuntamente estaba intentando convencer a testigos para que se retractaran de las afirmaciones en su contra y en las que lo involucraban con grupos paramilitares. Pero un año después la indagatoria no se ha realizado y la Corte Suprema todavía no tiene una fecha en la que haría esta citación, donde Uribe tendría que asistir ante el alto tribunal para responder por los delitos por los cuales lo investiga. Hace un año me llamaron a indagatoria en un proceso del cual no tenía información, no me dieron la oportunidad de versión libre, He buscado por dignidad y de acuerdo con la ley desmontar atentados a mi reputación, desmontar testimonios manipulados y sobornados, manifestó Uribe. El senador del Centro Democrático denunció que su línea telefónica fue interceptada ilegalmente y que el magistrado que llevaba el proceso habría filtrado el expediente a sus contradictores. Hace nueve meses denuncié a la Fiscalía al investigador que interceptó ilegalmente mi línea. Este investigador, según abogados enterados, ha declarado que informó oportunamente al magistrado auxiliar, que era su jefe, que la voz interceptada era la mía y no la del congresista Nilton Córdoba, bajo cuyo nombre ordenaron interceptar mi número, aseguró Uribe. La interceptación a la que hace referencia Uribe se remonta a un episodio ocurrido el año pasado en el cual la Corte Suprema reconoció que por error interceptó el número de Uribe, cuando en realidad esa medida era para el celular del congresista Nilton Córdoba, investigado preliminarmente por el cartel de la toga. El expresidente aseguró que ha pedido infructuosamente ser escuchado en versión libre y agregó que no hay una sola palabra que viole la ley. Se salva la curul de Antanas Mocus en el Congreso La sala plena del Consejo de Estado negó el proyecto de fallo que pedía conceder la pérdida de investidura de Antanas Mocus en segunda instancia. Mocus mantendrá su curul, pero el Consejo de Estado aún debe discutir y votar una nueva ponencia que confirme que esa es la decisión. El proyecto negado presentado por la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez resolvía una apelación contra la sentencia de primera instancia que había mantenido a salvo la investidura de Mocus, el segundo senador más votado del país en las pasadas elecciones legislativas. Ahora el magistrado Alberto Montaña Plata deberá elaborar y presentar un nuevo proyecto de fallo ante la sala plena de la corporación para que sea nuevamente votado. Todo este proceso se inició porque la elección e investidura del congresista fueron demandadas en dos procesos distintos que tenían como argumento los mismos hechos. Según las demandas, el senador incumplió el régimen de inhabilidades para ser congresista porque era el representante legal de Corpo Visionarios, ONG que celebró contratos con el Estado, seis meses antes de las elecciones legislativas de marzo de 2018. La ley exige que quienes se presenten al Congreso no celebren contratos con el Estado un año antes de su elección. El senador sostiene que aunque sí hubo contratos, no fueron firmados por él, sino por una persona a la que delegó esas funciones. El pasado 19 de febrero, una sala especial de decisión del Consejo de Estado le había mantenido a la investidura al considerar que no había incurrido en faltas. Esa decisión fue apelada y resolver la apelación le había correspondido a la magistrada Ibarra. Del otro lado, dos meses después, en otras demandas, la sección quinta del Consejo de Estado determinó declarar nula su elección por las mismas razones, presunta violación del régimen de inhabilidades, lo que había dejado a Mocos fuera del Senado. Pero el 2 de julio pasado, al resolver una tutela contra esa nulidad, la sala primera del Consejo de Estado dejó sin efectos el fallo de la sección quinta. Los consejeros consideraron que antes de decidir de fondo sobre la nulidad de su elección, se debía dar trámite y la apelación del fallo sobre su investidura. Por ello, ordenaron a la sección quinta, abstenerse de proferir un nuevo fallo en el proceso de nulidad electoral, hasta tanto se defina en segunda instancia sobre la demanda de pérdida de investidura. La explicación de Duque a la columna que escribió criticando a Uribe. El presidente Iván Duque se refirió en la mañana de este martes a una columna que escribió en 1998 en el semanario Tolima Siete Días, y en la que cuestionó al hoy expresidente Uribe. En la columna titulada Los pecados de Uribe, Duque aseguró que fue un error convocar a Uribe al liberalismo, y lo cuestionó por haber sido el auspiciador de las desaparecidas convivir. En la entrevista de este martes, el jefe de estado comenzó por declarar que en ese momento él tenía 21 años, y que si el Iván Duque de hoy le hablara al de ese momento le diría que uno no puede emitir opiniones con prejuicios. El jefe de estado también recordó que unos años después tuvo la posibilidad de conocer a Uribe, y con ello muchas de sus ideas. Tuve la posibilidad de superar muchos de esos prejuicios. Detalló. Si usted me pregunta a mí hoy, yo lo que le podría decir es que hay una identidad que logré consolidar después en mi carrera conociendo a Uribe, y que me sirvió a mí también para entender muchas de sus posturas en defensa de la construcción de la paz, a partir del ejercicio de la seguridad como valor democrático, dijo el presidente Duque. Le lanzan huevos a Caicedo y Petro en su llegada a Ciénaga Magdalena. El candidato a la gobernación del Magdalena, Carlos Caicedo, y el senador Gustavo Petro, fueron atacados con huevos por un grupo de jóvenes cuando llegaron al acto político en ese municipio. Los hechos se registraron en la avenida Donado de Ciénaga cuando el candidato y el senador subían a la tarima, junto a la también candidata a la alcaldía de Ciénaga, Blanca Fernández. Los tres recibieron impactos de huevos mientras que las autoridades y algunos ciudadanos los protegían. En redes sociales se publicó un video que evidenciaba ese momento. El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, tomó la palabra después de lo sucedido y a través del micrófono dijo Las autoridades lograron la captura de uno de los jóvenes que al parecer estuvo involucrado en los hechos. Este fue trasladado hacia la estación de policía de Ciénaga donde iniciarán una investigación. Niños venezolanos nacidos en Colombia tendrán nacionalidad colombiana Tras varios meses de evaluación, el gobierno del presidente Iván Duque emitió el lunes la resolución que permitía conceder la nacionalidad colombiana a más de 24.000 niños y niñas hijos de padres venezolanos que nacieron en Colombia en los últimos cuatro años, así como los que nazcan en los próximos dos años. La medida cobijará a los menores nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto del 2015 y no tendrá ningún costo. Los únicos requisitos serán un documento que compruebe el nacimiento del niño en Colombia en la fecha estipulada y la identificación de los padres. Dependiendo de si el menor tiene o no el registro civil, deberán cumplir, realizar ciertos pasos. Los padres, también aplica para madre o padre soltero, deberán demostrar que son venezolanos con su cédula de ciudadanía de extranjería vigente, permiso especial de permanencia vigente, pasaporte venezolano vigente o vencido o con la cédula de identidad venezolana vigentes o vencidas. Actualmente, los menores venezolanos nacidos en el país tienen derecho a registro civil, pero con una anotación de no válido para demostrar nacionalidad. Con esta resolución, a partir de este 20 de agosto, la registraduría incluirá la nacionalidad en el registro civil y realizará la corrección del documento a quienes nacieron con anterioridad a la medida, para que se certifique que son colombianos por nacimiento. Se prevé que este proceso dure alrededor de cuatro meses. Una vez cumplidos los cuatro meses, es decir, a partir del 20 de diciembre de este año, los interesados en obtener copia del registro civil de nacimiento que reconoce la nacionalidad colombiana a estos niños y niñas, podrán confirmar en la página web de la registraduría si el documento ya está disponible. En ese caso, podrán solicitar una copia gratuita del mismo, explicó el registrador nacional Juan Carlos Galinto. Pese a que hasta ahora los niños y niñas recibían la nacionalidad, el gobierno colombiano había garantizado su acceso a todos los servicios de salud y a través del Ministerio de Educación se había ordenado el ingreso a todas las instituciones educativas públicas del país. Dejar a unos niños desprovistos de ese derecho, reconocido universalmente como un derecho de la niñez, en las cartas internacionales, no era el camino que queríamos transitar. Hoy, en un gran esfuerzo interinstitucional, nos unimos para decirles a esos 24.000 niños y niñas que han estado en esa situación que prácticamente conducía a la apatridia que se les entrega a la nacionalidad colombiana, hoy Colombia le da este mensaje y esta lección al mundo. El país ha mostrado que el camino de la xenofobia es el camino equivocado, afirmó el lunes el presidente Duque desde la casa de Nariño. Eso ha sido todo, muchas gracias por escuchar.